En serio, todavía no te queremos, no te queremos, no los queremos, los amamos, y para esto va a ser el primero del año vivida en presentación, fíjate, y que mejor que nos den la patadita de la buena suerte que sea aquí, claro que sí, así es que vamos a dedicarle un, arriba el tapón, arriba arriba, la mano bien arriba, 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 la mano bien arriba, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, Hey, 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 hey ¡Gracias!